Yo soy bailarina de ballet, maestra de ballet y especialista en activación neuromuscular y el día de hoy quiero hablarte del tondú, cómo realizarlo de manera correcta, que sea efectivo y que nos ayude a posicionar nuestro cuerpo de manera correcta, cuál es el movimiento que debo de estar haciendo y las sensaciones correctas que debo de mantener en mi cerebro. El tondú es un movimiento básico del ballet y bueno, pues este movimiento nos ayuda a después hacer muchísimas cosas. Ese tondú se puede desarrollar en un relevelant, en un levantamiento de pierna, ese tondú se puede desarrollar para sentir el eje de nuestro cuerpo, sentir cuál es el peso correcto El tondú tiene muchísimos beneficios y es la base de nuestros ejercicios en el ballet. Eso se puede después hacer un gran batón, un jeté, es diferente la calidad del movimiento, pero al final la base es esta, la raíz es el tondú. El nombre correcto del tondú es badmón tondú y bueno, pues esto es un movimiento que lo que tienes que hacer es raspar por el suelo, deslizar la planta del pie por el suelo hasta que la punta del pie llegue a punta, hasta que lleguen los deditos al suelo. Y también es el de regreso, ¿sí? Del tondú, raspar, regresando hasta primera posición, hasta quinta posición. Normalmente la gente confunde tondú con la posición, o sea, tener la puntita en el suelo. Y bueno, puede decirse que sí, pero más bien el tondú, el batmón tondú es un movimiento, es complejo, tanto la salida hacia la punta y el regreso. Todo eso se llama badmón tondú. Pero hay personas que para simplificarlo, bueno, pues nada más ponen haz punta en el suelo y eso se llama tondú. Está bien, pero quiero que lo sepas que el, digamos, la forma correcta es decir movimiento y no nada más posición. En realidad no importa la forma en que lo hagas, sino cómo se hace. Así que vamos a hacerlo correctamente. ¿Están listos? ¿Están listas? ¡Vamos! Muy bien amigos, quiero hablarles de los músculos que nos ayudan a abrir el cuerpo. Ya hemos hablado de estos músculos en videos anteriores. Pero quiero recargarles que los músculos que nos ayudan a abrir el cuerpo se encuentran a los laterales de nuestro cuerpo. Sí, todo esto. Esos músculos nos ayudan a abrir el cuerpo y son importantes porque vamos a abrirnos adelante, al lado y atrás cuando hacemos tondú. Y los músculos que nos ayudan a cerrar el cuerpo vienen por dentro. Pero digamos, por dentro, sí, toda esta parte, los aductores, sí, el abdomen, todo esto. Nos ayuda a cerrarnos, a compactarnos. Y cuando estamos haciendo tondú, hacemos, abrimos el cuerpo y cerramos. ¿No es fascinante el cuerpo? ¿Cómo se mueve? Me encanta. Entonces, quiero que te enfoques cuando estás haciendo el tondú. Vamos a poner, por ejemplo, primera posición. Recuerda tus tres globos, ya hemos hablado de esto. Tu pelvis en neutral. Que no estés así, con la pompa de fuera. Así, recta, ¿sí? Que tu pelvis tampoco esté hacia adelante ni hacia atrás, justo en el medio. Perpendicular al suelo, estos huesos. Entonces, te colocas en primera posición y cuando abres, por ejemplo, tondú adelante, tienes que deslizar toda la planta del pie por el suelo hasta los metatarsos, hasta la bola del pie. Entonces, cuando estamos en primera posición, recuerda tu pelvis en neutral, tres globos, y vas a pasar el peso primero, que nada, a la pierna de apoyo, ¿sí? Que en este caso es esta pierna. Y de ahí voy a empujar toda la planta del pie por el suelo hasta que la bola del pie, los metatarsos, queden en el suelo y después los deditos se levantan. Lo primero que tienes que tomar en cuenta es que la punta de tu pie tiene que estar en una línea con tu talón. Ahí estamos haciendo badminton d'huuh adelante. Si tu pierna está aquí, ahí no es adelante. Adelante es una línea recta con mi talón y mi punta. Ahí es adelante. Para regresar, los dedos van a deslizar hacia atrás, el talón se pone en el suelo y haces primera posición. Lo más importante es la salida y el regreso raspando siempre por el suelo. Así que no sea como levanto la punta del pie y luego regreso. Levanto y regreso, así no. Raspamos, vamos adelante. Raspamos, regresamos por el suelo. Cuando vamos hacia afuera, los músculos que se tienen que estar activando son los de afuera de la pierna. Y cuando regresamos, los músculos que nos ayudan a cerrar el cuerpo. Abrimos, enfocamos en la musculatura de afuera. Cerramos, nos enfocamos en la musculatura que nos ayuda a cerrar. Uno de los puntos básicos y súper, súper, súper importantes, más que la pierna inclusive que está haciendo el ejercicio, es la pierna que está soportándonos. ¿Por qué? Porque si nuestra pierna de base no la tenemos activa, fuerte y creciendo, entonces después no vamos a poder hacer un pase, no vamos a poder hacer una piruet, no vamos a poder hacer un releve land, un releve B y luego esto en el centro. Por eso es súper importante que pienses en empujar la pierna de trabajo contra el suelo y al mismo tiempo crecemos esos tres globos y regresamos. Lo mismo va a ser al lado. Al lado raspamos hasta la bola del pie y luego la punta creciendo, el peso está en la pierna de apoyo. Y luego la bola del pie se relaja, el metatarso y luego el talón. Cada vez recuerda raspar y crecer todo el tiempo. Lo mismo es atrás, atrás, raspamos, empujamos como si tuviéramos una tablita aquí atrás, la empujas y los deditos, recuerda una línea recta entre tu talón y los dedos y luego regresamos, empuja esa tablita hacia delante. Siempre intentamos mantener la rotación de nuestras piernas, el abdomen adentro, creciendo el cuerpo y disfrutando como solamente lo sabes hacer tú a la hora de bailar. Lo más importante resumiendo es mantener tus tres globos, mantener tu pelvis en neutral, mantener tu pierna de apoyo estable y recta, que cuando vayas atrás por ejemplo no estés en esta posición, sino que tu pierna de apoyo esté en una línea. Y lo mismo adelante y lo mismo al lado y raspar por el suelo. ¡Y eso es todo! Espero que te hayan servido estos tips.